Música Directo a Mía 2, final de la pista, 12, velocidad alta aprobada Música 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 ya la compañía de la línea de fracción el 2 2 2 2 S.1, y S.2, y S.2, y S.2. We went at climb flat level 90, climb flat level 90 due to parachute and activity over the area. Apropos, report 2, 0, 2. S.97, uniform, azul izquierdo, puerta, bravo y amarillo, gracias. Forl izquierdo, bravo y amarillo, ocho, y, centro, van a. Trabajo de 290 knots, más de acceder, ahora no hay 1-5-0 El Veloz está reconociendo de la Veloz, el Veloz, el R-10, tenemos información que ya está en la C-16 6 wind 1, 2C-8 knots, R-12 Viro de derecha, rumba 0-9-0, desconecta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!